El Patrón de la Cumbia Peruana Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Tu compañera eres tú, tu compañera eres tú, tu compañera eres tú Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Y el consuelo de tener que me ayudar en insistir Ya no estás, ya te fuiste, porque el Señor te llevaste Aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida Serrana mía Eso La solitaria La solitaria y sus gringos Chachos, buenas noches Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Tu compañera eres tú, tu compañera de mi amor Cuando conmigo estás, acompañando mi dolor Y yo te sueno, ven, 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 la muñeca, la muñeca Y me ayudaré a vivir Ya no estás, ya te fuiste Porque el Señor me lleve más Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Y una huella para Carlitos Ramírez ¡Vamos, Pacho! ¡Destárate! ¡Vamos, Cairo! Si tú no me quieres Querer Si tú no me quieres Mirar Si tú no me quieres Pensar Mirar Si tú no me quieres Amar Mirar Nunca lejos quiero querer Que me sepa sorprender Mirar Mirar Mucho más Que tú Mirar Mirar Mucho más Que tú María Huaches Y son lindas hijas Si tú no me quieres Si tú no me quieres Querer eso Mirar Mirar Si tú no me quieres Mirar 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 Si tú no me quieres Besar Mirar Mirar Si tú no me quieres Amar Mirar Mirar Nunca lejos quiero querer Que me sepa comprender Y me amará Y me amará Mucho más Que tú Y me amará Mucho más Que tú Si tú no me quieres Me amará Si tú no me quieres Igualito es, igualito es Si, 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 si tu querer Vamos, 30 muletas de nuevo en Perú Feliz aniversario, Sergio 36 años en el corazón del Perú Con el patrón Carlos Ramírez Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Piano arriba, piano A seguir velando, la gente de la Bucina vive un probador Los amigos de Cochín que coman, donde vía Las peladitas de Campoy, con el patrón Carlos Ramírez Centeno Eso, esa es la comida sabrosa y elegante Esa es la gente que todo el Perú baila Para las peladitas de Campoy Esa es la peladita de Campoy Eso Para las gatitas de Morales Suárez Para las gachitas de la Bucina Gente mulenta Eso ¡Ese! ¡Bambolea! 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 ¡Agua! Doña Julia Doña Viva ¡Viva! Saludando a las peladitas de Campoy A la madrina Johanna De cabeza ¡Buena, Tachi! ¿Y dónde está Cabeza? ¡Enjuagando! ¡Buena, Gustavo! ¡La gente de Cárcamo! ¡Gracias! 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 El mejor cantor de la juzga peruana, la voz de América, el señor Carlos Ramírez y el grupo San Mano, el orgullo de Perú Ya pregunté a todo, amigo que va al mar, ya que te lo senté, que es amor de amor Y ya la contesta, otra vez quizás será Pero cuenta sus penas, habla de soledad, que se poronga, que le hablo por amor Pero una mañana, le tuvo que partir, contando ya sus penas en el bar, se cayó Porque pero tiene noches, que se quedó con él, y lo cura tu hombre que nunca sería infiel Quiero de noche, que se quedó con él, y lo cura tu hombre que nunca sería infiel Copan muchas copas, cigarrillos de su dedo, un anillo de este hombre que se fue Copan muchas copas, cigarrillos de su dedo, yo la vio, me tiene fácil soñar Muchito de ahora, Luchito de ahora, Luchito de ahora, Luchito de ahora, los seis cinco Amigos, amigos, damas y caballeros Y este es un éxito original Y con la voz de América Eso, cintura, cintura, cintura Venere, 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 venere Carne, carne en el escenario Te quito por atención Y aparente a todo Amigos de verdad No te harás en pena Que el sabor es de amor Y en la vida de mi Dios Que el sabor es de amor Y ella le contenta Otra vez quizás verá Que yo cuento tus penas Hablando de sonido Que tu sabor no ronco Peleando por amor Pero una mañana El duro que partí Cuando doy a tus peras En el bar Se quedó Que perdón de de noche Que te llenó Con el agua Y le curó tu hombre Que nunca te desvía Con el agua Y el tío de este hombre, yo no se fue Todas muchas son, de arriba de la ciudad Yo no la tiro, de la etapa y el callar Y que viva la cumbia Y que viva el Perú Y muchos años más Carlos Rodríguez, pero En el día y en la noche En el día y en el día Me hace falta tu amor Te llamo por todo a parecer Pero todo este malo Ay Dios mío Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía Amada mía ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía ¿Dónde estás? Amada mía Jumbia para el Perú Aquí está el orgullo del Perú Carlos Rodríguez Urugos Centeno Este éxito para el recuerdo ¡Salud y amor! ¡Salud y amor! ¡Tengo el reto amor! ¡Quiero ser mi vida de la luz! ¡Y yo lleno! ¡Salud y amor! ¡Me repite solo el amor! ¡Que nos doy para nosotros hasta el final! ¡Salud y amor! ¡No hay quien pelear! Rec Suecolar con el peidad eterno ¡Quiero ser mi vida de la luz! ¡Que te olvido! ¡Ahora perdemoslo y repite solo de amor! ¡Y los dos pararon a terminar! A ti mujer, mi corazón y amarte Olvidaré y en paz a tu peligro Olvidaré y en paz a tu peligro Y esto es tremendo, sencillos Esto es tremenda melodía con Sendero Eso, Lesslie Nadie mueve los hombros como tú Y esto es de Sendero 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 La Bravísima Verónica Eso Chachi Rosita Buena Chachi Vamos, muchachos Ese es mi coro Tu, 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 yo Vengo cantando Vengo vacilando Vengo cantando Y gato vacilando Y esto es de Sendero Inigualable Inconfundible En Perú Lo mejor Lo mejor Lo mejor que tenemos Vengo, muchachos Vengo, muchachos Vengo, muchachos Chino Por favor, en la puerta, un emoliente de paja para el camarógrafo. Mucho de hora. Salud para la botoncita. ¡A ti! Chasis Rosita. ¡Chin, chin! ¡No hay que pelear! Reconquíselos el bello amor, que los sueños de la rota, no lloriendo. Por favor, en la puerta, un señor, amor. Y los dos van a rota, a terminar. A ti mujer, mi corazón no tenía el más terrible, olvídale que el pancha va a pedir dolores. A ti mujer, mi corazón no tenía el más terrible, olvidaré que no sabré todo lo que querés. Verónica. Verónica. Verónica la termine. ¡Fuera, hermano! ¡No, Verónica! ¡No, Verónica! ¡No, Verónica! ¡No, Verónica! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Y del Perú! ¡Lo bueno y lo mejor! ¡Aquí, qué bien! El patrón de la jubia caruana Carlos Rodríguez Y Zulubo Centeno Camalón, entra Conquistecida, patincionada Conquistecida, patincionada Me dicen que te alejas, que tu pena me dejas Y te regresas con tu primer amor Y siempre lo hiciste, porque entonces me diste De tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Vuelve a estar contenta con tu maldad Al centro y tu alumbre Que te amo y tu te da la noche Tu amor y tu Dios Todo ha quedado oscuro en la habitación Mi cuerpo, tu periós y tu calor Y una pena muy grande y con razón No es de estar contenta con tu maldad Al centro y tu alumbre Que te amo y tu toda la noche Tu amor y tu Dios Todo ha quedado oscuro en la habitación Mi cuerpo, tu periós y tu calor Y una pena muy grande y con razón El chino lo sano Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con tu tristela Y un otoño con tu amor y tu amor Y un otoño con tu amor y tu amor Y un otoño con tu amor y tu amor Y una pena muy grande y con razón Y un otoño con tu amor y tu amor Chiricudo 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 Chiricudo